desde aquí desde la zona 3 la advertencia que se continúa extendiendo es en cuanto a las marejadas ciclónicas y es que precisamente me encuentro en la agencia estatal para el manejo de emergencias que está localizada en arecibo básicamente la mayoría de los municipios que lo integran pues son costeros y precisamente esa es la advertencia que se continúa realizando para hablarnos sobre este aviso y otros asuntos me acompaña juan santos quien es director de la zona aquí en esta agencia gracias por estar con nosotros sabemos que la preocupación es en cuanto también a las inundaciones acá en esta región es correcta es que el área que compone la zona de arecibo nos cubre vemos desde barceloneta hasta quebradilla los cinco municipios son costeros son de alta incidencia en cuanto al oleaje del mar en cuanto a la calidad que llegue y de acuerdo a a lo que no este huracán no transporte en agua pues las zonas costeras se van a ver bien imposibilitadas del movimiento es importante que le hagan caso a sus municipios sus municipios están pendientes a ustedes para ser movilizados a un refugio el municipio tiene refugios para habilitarse en cada municipio así que les exhorto ciudadanos cooperen con el municipio de superarecibo barceloneta atillo camuí quebradilla para el movilización la zona de arecibo es bien propensa a inundaciones tenemos la desembocadura de río grande de arecibo la cual por la marejada no va a poder desbordar en su totalidad así que el pueblo de arecibo las calles del pueblo de arecibo se van a ver afectada vamos a ver el movimiento el municipio va a estar con ustedes haciendo el movimiento a sus refugios cada municipio tiene sus refugios ya nombrados para habilitarse así que esperamos que cooperen por favor coopere ciudadana coopere con nuestro pueblo en cuanto al sector de la salud ya están preparados todos los hospitales de la zona para responder ante una emergencia también eso es así de acuerdo a la coalición de hospitales de la región norte todos los hospitales en el área norte están preparados para el evento todos los hospitales con camillas y equipo médico así que esperamos que esto no sea de gran magnitud que nos veamos tan afectado pero los hospitales están preparados básicamente cuál sería esa exhortación continua a todas las familias de la zona que usted lidera vamos a protegernos vamos a estar seguros nadie en la calle después que esto comience no queremos personas en la calle por favor llamen a tiempo para poder ser ir a recogerse a sus residencias para no exponer personal de nosotros a a también a perder una vida así que soltamos los municipios están ahí vamos a hacer movimiento a los refugios con tiempo ya de hoy en adelante mañana temprano no más tarde hoy los municipios van a estar pasando información a qué hora van a convencer con sus refugios como deben prepararse las personas que aún probablemente están a tiempo para dirigirse hasta estos refugios algún tipo de artículo especial mochilas que deban preparar agua es importante que el agua su mochila con sus medicamentos información personal y al alimento y si tienen mascotas tienen que hacer los arreglos con el municipio para ver los municipios van a tener un área para las mascotas así que vamos a trabajar primero sus medicamentos agua y alimentos enlatados preservar por eso por lo menos 72 horas a lo que podamos trabajar ya con las escuelas puedan trabajar con su con su alimentación cuáles serían esos teléfonos que importante todas las personas tengan a la mano el momento de asistir en una emergencia bomberos policía emergencias médicas y si no es el 911 que es más fácil memorizar el 911 que analizará la emergencia muchísimas gracias por acompañarnos durante esta intervención usted recuerde que también aparte de el número de emergencia 911 usted puede comunicarse al 311 para solicitar alguna información sobre los refugios y los movimientos que se continuarán extendiendo nosotros continuaremos informándole sobre todo lo que acontezca por lo pronto les informaron alex félix cruz wilmar y mena santiago para ahora tv noticias